Música Señal que te he perdido Es algo que me dice el corazón Maldita sensación Señal que te he perdido Llevantes días sin que salga el sol El frío se quedó Y aún es el invierno de amor Estoy perdido sin tu amor Y los días pasas sin que salga el sol Soy fugitivo del dolor ¿Dónde te vas? Lejos de mí ¿Dónde te vas? Dejándonos ir ¿Dónde tu amor? Señal que te he perdido Cuando empiezas a impedir la soledad Es algo en verdad Señal que te he perdido Suciente los mensajes conmigo En tu contestador Y aún ya no sé muy bien a dónde voy Estoy perdido sin tu amor Y los días pasas sin tener razón Soy fugitivo del dolor ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Lejos de mí ¿Dónde te vas? Dejándome así A lo de tu amor ¿Dónde te vas? Dejándome así A lo de tu amor ¿Dónde te vas? Dejándome así A lo de tu amor A lo de tu amor Tu eres de mí ¡Jéndome así A lo de tu amor 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 Gracias por ver el video